Y bueno mis amores, muchas veces nos ponemos a pensar ¿Será? ¿No será? ¿Qué debo hacer? Y bueno, si es que quieren saber de qué se va a tratar el video de hoy con estas preguntas que nos hacemos siempre las mujeres pónganse cómodas y vamos a comenzar Muchas veces pasa que a lo largo de la vida es como que estás buscando a esa persona especial esa persona con la que quieres compartir el resto del resto de tus días Y muchas veces es como que hay personas que pensamos o piensan que esa persona no existe, que tú no naciste para eso ¿Y de qué estoy hablando mis amores? ¿De sí casarme o solamente convivir? Hay muchas veces en las que nos preguntamos ¿Será que esta persona es la correcta para casarme? ¿O será que no? Así que bueno, vamos a ponernos a pensar en ¿Qué sería lo bueno de si nos casamos? ¿O qué sería lo bueno que si solamente convivimos? Está bien, hay muchas ventajas y desventajas de una convivencia Así también como en el matrimonio Muchas personas piensan o no están de acuerdo en que deberías convivir antes de casarte Vamos a ver las cosas positivas de convivir antes de casarme Si tú convives mucho tiempo con esta persona o con la persona que crees que quieres compartir el resto de tu vida y en el momento de la convivencia te das cuenta de que esta relación simplemente o esa relación simplemente no va a funcionar Te sientes como menos atada o menos comprometida a permanecer con alguien que no quieres o con alguien que te diste cuenta que tal vez no es tu complemento perfecto y simplemente vas a terminar con esa relación y obviamente con esa convivencia al contrario de ya estar casados en donde te vas a sentir atado a esa persona en donde muchas veces por el hecho de decir es que ya me casé y no puedo dejar a esta persona y mucho más cuando eres realmente se puede decir como las personas como antiguas en donde te decían que pues ese hombre escogiste y pues con ese hombre te tienes que quedar el resto de tu vida Ahora bien, que quede claro que no les estoy aconsejando que vayan a vivir con alguien antes de casarse simplemente estamos viendo las cosas buenas y malas de vivir juntos antes del matrimonio o si directamente nos vamos y nos casamos Hay otra cosa también de la convivencia que es buena y es que muchas veces el convivir con una persona te hace darte cuenta si esa persona realmente te ama o si tú amas a esa persona al pasar de los tiempos al pasar del tiempo te puedes dar cuenta si de verdad esa persona es quien demostró ser durante todo tu noviazgo porque ojo una cosa es estar casados y otra cosa es ser novios cuando tú eres novio te abrazas, te besas, compartes fiestas y bla 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 por aquí, por acá y luego llega un momento en el que casa, casa cada cual para su casa la verdad no sabes qué pasa más allá de cuando ya te despides de cómo él es en su casa de qué cosas le gustan si las sábanas le molestan si están frías o si están calientes cosas que realmente parecen muy bobas pero en el matrimonio pasa ahora bien cuando estás casado cuando ya estás casado y apenas vas a empezar a conocer a esa persona y te ves como entre la espada y la pared porque muchas veces pensamos que si es que conocimos a esta persona y cuando era tu novio era totalmente diferente y aquí viene la frase cuando te conocí no eras así cuando te conocí no pensé que eras así por eso muchas personas cuando ya están casados dicen ¡ah! sacaste las garras porque así no eras papacito mío pues sí mis amores hay muchas personas que pues cuando son novios tienden a ser de una manera y cuando son esposos tienden a ser de otra manera pero en muchos casos cuando te casas cuando por primera vez estás con esa persona y convives realmente lo que significa convivir que es verte cuando duermes y levantarte y así durante mucho, mucho, mucho tiempo durante todo el tiempo prácticamente este incluso te puedes llegar a enamorar mucho más de esta persona porque empiezas a conocer cositas que no sabías que tenían cositas que lo hacen mucho más especial pero también como les dije anteriormente puede pasar que te casaste y pues esta persona no resultó ser lo que era cuando era tu novio y pues ahí viene las discusiones y pues muchas veces terminan en el divorcio eso hay que ser muy realistas otra ventaja este de la convivencia antes del matrimonio es que como te dije al comienzo tú no te sientes atada a esta persona y puedes expresarte al 100% sin miedo de que esa relación se termine pero 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 también tienes que tener en cuenta de que cuando tú convives con alguien no puede ser o sea como que veas que la convivencia ah pues bien no me gustaste muy bien muchas gracias disfruté uno tres cinco seis siete ocho nueve años contigo pero no me gusta ahora viene otro y otro y otro y otro no realmente creo que si es que quieres convivir con alguien o no sé quieres conocer cómo sería estar casado con esa persona si das ese paso es porque estás como en un en una carga de 90% segura de que quiero compartir mis días contigo o sea que quiero casarme contigo pero dudo todavía de que si el noviazgo va a ser igual que el matrimonio entonces me iré a convivir contigo creo en mi punto de vista que si es que vas a convivir con alguien tienes que estar como en este en este periodo o en esta etapa de que si quiero casarme contigo pero de verdad necesito convivir necesito sentirme segura antes de dar ese gran paso que es el matrimonio a diferencia de muchas otras personas que piensan que este si ya compartiste un tiempo de noviazgo y pues decides estar con esa persona tienes que casarte muchos padres piensan que este si es que te vas a si te vas de tu casa pues tienes que casarte o sea si sales de mi casa sales casada muchos papás lo dicen en mi caso este pues yo con mi esposo para las que no saben y bueno esa es una historia que debería contárselas pues nuestra relación fue como un poco rara por ahí porque ustedes saben yo era de Ecuador vivía aquí en Estados Unidos y bueno esa historia tengo que contárselas pero este prácticamente si yo convivía unos meses con él y bueno después me regresaba a Ecuador y así durante más o menos como unos cinco años y pues ahora ya estamos casados un año y medio y la verdad este él ha sido la misma persona no es que yo me casé conociéndolo a él cien por ciento porque hay muchas cosas que tú no conoces con esa persona de esa persona y cada vez vas conociendo más y más y más y más y pues yo creo que si es que amas a esa persona si te interesa esa persona muchas veces vas a tolerar vas a aceptar vas a amar los errores de esa persona y vas a querer pues que él también sienta lo mismo por ti porque nadie es perfecto y tampoco nadie pretende serlo bueno ese es en mi caso así que nada mis amores a veces el amor es suerte a veces lo tomamos como wow encontré mi media naranja encontraste tu media naranja y pues a veces nos topamos con el medio limón que pensamos que era nuestra media naranja y resultó ser un medio limón y nada mis bebés como saben este es un tema muy controversial muchas personas no están de acuerdo con la convivencia antes del matrimonio ahora ya han cambiado un poco las cosas y muchas personas realmente conviven durante muchos 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 años sin casarse y no se casan realmente no se casan y pues creen que no necesitan hacerlo pero hay un montón de gente con un montón de diferentes pensamientos y yo creo que cada cual es feliz a su manera lo importante en esto es no lastimar a esa persona con la que estás y si no conviviste y de de primerazo diste ese paso de casarte pues y no funcionó es mejor no seguirte haciendo daño así que es mejor cortar las cosas de raíz para el bien de uno y para el bien de otro y como te dije si es que estabas en busca de tu media naranja y encontraste tu media naranja pues que sean felices y que fluye el amor y todo sea amor todo sea armonía paz y todo 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 pero si encontraste estabas en busca de tu media naranja y encontraste tu medio limón pues mejor cortar todo por lo sano y buscar este el amor y la felicidad en no sé en otro lado un consejo con mucho amor para ustedes y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy la verdad me está gustando muchísimo hacer esta clase de videos porque aquí abajo me dejan muchos comentarios en donde wow ustedes tienen muchísimas 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 opiniones súper interesantes así como mi video pasado sobre las mentiras pues ahora ¿qué piensas? ¿crees que es mejor por convivir y luego casarse o de una casarse pues como les dije en mi caso yo conviví unos poquitos meses con mi esposo y realmente pues estamos bien me siento muy feliz con él él es una buena persona y la verdad como les digo el amor todo lo puede el amor todo lo supera y si no hay amor ni confianza mejor mis amores cada cual por su lado no te olvides de dejarme un like si te gustó este video déjame muchos comentarios llenos de amor déjame todos tus pensamientos sobre este tema aquí abajo que voy a estar respondiendo todos absolutamente todos y también llenando de mucha sabiduría de todas las cosas bonitas que ustedes dejan aquí abajo no te olvides de compartir este video para que otras personas también pues llenen su mente de sabiduría y pues elijan las cosas correctamente no te olvides es que tengo facebook twitter instagram y snapchat también donde puedes seguir estas son todas mis redes sociales y aquí abajo están todos los links para que se te sea más fácil encontrarme y bueno mis amores nos vemos en la próxima besos bye 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 ¡Gracias!